aquí vamos a cocinar un par de lotes amigos y a la pura leña ustedes pueden apreciar a través de nuestro vídeo pues amigos la la belleza que vivimos nosotros de acá en él en el campo en el monte porque ustedes pueden verlo pues estamos en el área de de frijol igual ahí pasamos a la mir para ganar un par de lotitos para comer los asaditos ahí después de la fúmiga andan los primos echando la fúmiga y yo aquí pues preparando un par de lotes asaditos allí al jueguito natural así que estamos en el área de trabajo amigos acá donde nosotros venimos a cosechar nuestros cultivos ya que ahorita vamos a comenzar ahí a preparar tierrita para para la siembra de primavera milpa de primera ya esta área pues ya está casi lista ya sólo de pegarle su fumigadita a sus matochos y está lista para la siembra de milpa ya para la primavera que bueno aquí la sembramos en mayo y ya la tierrita pues ya casi está lista y al salir el frijol aquí también pues ya estará ya estará lista para echarle milpa también hay amigos ustedes pueden ver pues así que estamos con los primos aquí leitando de un sabroso elote asadito puro campo en el puro descombro aquí en en el campo ya en cuenta la vida el campesino por acá pues es una bendición y no trajes a tu llena pues ustedes dan cuenta pues aquí estamos con el primo víctor méndez oscarito méndez también que nos acompaña allá a los videos en las cámaras tenemos allá a Jorrito Méndez por ahorita ya estamos buscando otro aliado por ahí para que se agreguen nosotros en la plataforma de youtube esperando amigos que nuestro video pues les parezca verdad y porque no hay siempre solicitarles un like y que se suscriban también invitándolos ahí a nuestra plataforma de youtube el petenero si ustedes ven para en el área pues ahí tenemos ya el frijol que se está ahorita tratando ahí para la plaga pues es una belleza gracias a dios y la verdad que es un es un placer pues llevarle nuestros videos a ustedes para que vean pues lo hermoso que es la vida del campo así como la vivimos nosotros por acá deleitando unos sabrosos celotitos ya estamos aquí con los primos deleitando los celotitos un vistazo a la cámara Jorrito tiene un poco de penita ahí el primo calidad primo Oscar no saboreando los deliciosos celotitos amigos me imagino que se les va a antojar uno ahí pero de repente pues si nos ven en la ciudad vienen por acá en el peten y están cerca del área pues más adelantito les podemos invitar un par de celotitos bendiciones a todos y que les vaya bien en todo lo que realizan a diario por ahí en la ciudad aldeas, caceríos, cantones, municipios, ciudades donde quiera que nos puedan ver pues bendiciones a todos saludos muchachos después de un día de trabajo amigos ya ahorita venimos de nuestras labores diarias de tratar nuestros cultivos y bueno ahorita pasamos aquí a la al área de Aguada verdad para llevarnos un par de de caracoles y un parito de almejas ahí para llegar a echar un caldo al rancho ahí a que nos ayuda de gran alimento ahí para después del trabajo verdad si ustedes pueden ver pues aquí ya ya tengo unos caracoles igual algunas almejas ok están bien bien cerraditas si usted logra verla pues ahí están las almejitas ahí para llegar a echar un caldo de mariscos ahí está la la carnaza de las almejas verdad entonces de manera amigos que para nosotros pues es una bendición porque la verdad que después del trabajito pues pasamos ahí verdad a llevar algo ahí para para almorzar o para cenar al llegar pues ahí tratando de llevar algo amigos para para nuestro rancho pues de esa manera amigos les presentamos algo de lo de lo maravilloso verdad lo que es la vida del del campo de nosotros los campesinos por acá pues de esa manera amigos nosotros andamos aquí ya como les digo ya vamos rumbo al rancho y ya vamos ahí a nuestro descanso y pasamos pues estamos acá llevando un par de caracolitos ahí para para echar un caldo de mariscos entre caracoles y almejas casi como echar un caldo de jute bien sabroso con cebollita y cilantro y alpaca también ya que eso le da un gran sabor a nuestros alimentos con los primos aquí siempre ya para el hogar y si ustedes puedan darse cuenta pues aquí tenemos el agua verdad donde están los caracoles y almejas aquí también algunos camarones la verdad para el rato verdad para venir y sacar un par de camaroncillos también para para echar los alimentos también bueno amigos de esta manera pues los saludamos y esperando que tengan una bendecida un bendecido día tarde o no sé que ahora nos miran verdad pero esperamos ahí que siempre sea de su parecer nuestros videos y deseándole lo mejor del mundo y que yo les guarde donde quiera que se encuentren y puedan ver nuestros videos bendiciones a todos y un saludo ahí siempre especial de de la plataforma del youtube el petenero bendiciones a todos y éxitos chao bendiciones a todos